Bueno gente, ya estamos en partida, vamos a jugarnos la partida con la VCS Entonces vamos a caer, mira, es una buena caída, vamos a caer aquí en Air Force Va a caer bastante y bastante gente, así que va a estar muy buena Y nada, vamos a intentar conseguir oro lo más rápido posible para conseguir la VCS y smurfear a todo el mundo Uy, cae gente, me encantan esas partidas así, atentos al PVP insano del principio Tenemos ya por aquí 4000 de oro Mira, es que ya tenemos bastante plata Tenemos esto por aquí El cual se va a deletear Este ya me escuchó y dijo, voy a la verga Yo también Creo que tengo otro aquí ¿Dónde vas bro? Ah vale, se fue N3, vamos a coger la VCS Nos voy a quedar con esto Y cogemos VCS rápidamente, la cogemos por aquí Y nos vamos Lo dejo ir No, no lo dejamos ir, vamos a correr Bueno, de hecho se encontró, se acaba de encontrar con otro Vale, ahora si cojo P90 Vale, que buen tracking le acabamos de hacer ese loco Colpa, que odio me tenía ese loco ¿No? ¿Por qué vino así a solo pegarme una apuñalada? Tengo una atrás Este muere ¿No? Por el... ¡No! Oye, me gusta la 1920x1080 Ni tan mal Recuerden que estoy usando ya la resolución nativa Para pegar está muy bueno Vale, ya tenemos la VCS Y la tuvimos... Ahí vieron el jueguito que deja No es que saque la gran cosa, la verdad Pero... Vale, ya no tenemos nadie Limpiamos aquí Por lo cual debemos de ir... Creo que ahora debemos de ir Sentry Donde vamos a encontrar gente No me gustó Vale, tengo este aquí que me está por agarrar la espalda Y no me gustó mucho, la verdad Pero ahora con el tema del incendiario Está interesante Quise probar el incendiario Y mira, la verdad es que no hay que pegue tanto, gente Pero a comparación con un M700 es una locura O sea, yo prefiero pegar... Ser bien recompensado con un tiro de headshot Y que se muera la persona A estar disparándole tres balas Tres, cuatro balas Hasta eso lo fallo mucho ¡Qué raro! ¡Mirico! Ah, no, vale, no ¡Qué buen skin, eh! Se ve muy buena la skin Así toda blanca, está hermosa Eso sí, la skin me gusta Este se me va a revivir, ¿no? Uy, este pega, eh Lanzó una granada de gas ¡Double kill! ¡Carr Blank! ¡Ay, Dios! ¡Qué maravilloso! ¡Me han derribado! ¡Ay, Dios! ¡Estoy siendo atacada! Voy a caer ahí mismo, gente No sé de repente cómo me cayeron esos tres encima Y eran tres players Tengo rato buscando gente Y de repente hay cuatro Hay uno que está disparando de lejos Viene este con deagle ¡Ah, cómo odio cuando pasa eso, men! Vale, no pasa nada, no pasa nada Caemos... Hay gente que va a caer en el drop Eso hay que tenerlo en cuenta Pero vuelvo el doble de enojado, gente Así que atentos Y vuelvo con mis armas, eh Cabrón, así que Mira, mira, te voy a enseñar a cómo Se le regresan las armas a pico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, eh? ¡Corre! ¡Corre! ¡Bueno! Yo por trolearte Ahora te mueres No, no te mueres Y ahí te mueres Pero quiero matar al otro igualmente Ahí sería ir Solo sabe entrar Aprovechar Es un cabrón Lanzó una granada de gas No te creo No te creo en mis armas, bro Todas sin balas Dale, que caiga el otro Eres tú, ¿verdad? Eres tú, cabróncito Uy, que me mata Ahí está Se puso a trolear A cargar ese Y casi me mata, eh Y está mal Se loco No sé por qué mi P90 Ahí pegó tan poco Aquí va a caer un montón de gente Porque es que reviven Y caen aquí Eso me gusta Porque hago mucho skill Pero por ejemplo Aquí murió ¿A quién le estaba disparando? A este de aquí Muro también Vale, hasta ahí bien Le dije que me iba a vengar Y si voy a ver lo que saca a él Te mato otra vez Vale, está en la tienda de ahí afuera Ahí se quema ¿Por qué se agachaba? Con agachar se pierde el movimiento Gente, es increíble Lo rápido que pega el bate No sé si soy yo o qué Pero mi katana no pegaba tan rápido No sé si soy yo Que siento que pega Uh, para acá hay gente ¿Eh? ¿Qué cabrón, man? ¿Cómo pega a la gente Cuando acaba de caer del aire? Siempre me va a sorprender Lo rápido que pega Ahora volvemos para atrás Vale, hay bastante kill aquí ¿Eh? Yo creo que va El Jossa este está aquí otra vez ¿Qué cabrón es? Siempre agarra sus armas Poniendo vendajes Apoyo a Nero tripulado Solicitado Ah, se murió ahí mismo Campo abierto, bro Golpe enemigo El campo abierto es letal en este juego El campo abierto El campo abierto te mata El campo abierto te mata Vale, tenemos a ese otra vez Aquí Tenemos uno aquí Ah, tenemos todavía Que debería de estar rusheando Eso haría yo A ver Si me puedo poner en este spot Los mato a todos Literalmente Pop, eres young Literalmente Pop, eres young Te matan así Holy shit Que loco lo del bate Al final me va a gustar más el bate Que la katana Apoyo a Nero tripulado A ver Ya este yona Por fin salimos de él Falta este lodo Que está aquí arriba Ahora Vamos a ver si nos hacemos El idiota El idiota Me hago el tonto Jaja, no te veo Jaja, no te veo No me diga que fue tan idiota Como ya Cuando girarse Dende ahí Para el puto Wow, bro O sea, el cerebro no te da para mucho Pensé que el man se iba a quedar allá arriba Tengo una atrás No hay problema Mi bala está Estasísima Que muere por el incendio No entiendo lo del incendio ¿Por qué no lo mata? Está nada de vida No sirve para nada ¿O qué? No sirve para nada ¿Por otro? ¿Y el que acaba de caer o qué? A ver Está aquí Está ahí literalmente Tipo Me gusta que puedo ver Hacia dónde se mueve Eso sí No te creo Este es lo que no se cansa de morir Gente, yo tengo Ay, Dios Hay un sniper Yo tengo toda la partida En sentry Si se fijan La gente no para de venir así Guay, está lagueado Pero muy last Es imposible pegarme, ¿no? Bueno, ¿no? Literal, todo el que viene aquí muere La gente debería tener miedo De venir aquí Vale, tenemos gente detrás De esa montaña 28 kills Ni tan mal El problema es que me tienen altura Aquí me tienen altura Está aquí Este está de A ver, lo matamos Por ahí es el mismo loco Este que no Se cansaba de volver Así que bueno Que para acá tenemos gen Y están fuera de zona Todos esos locos Es bueno para mí Aquí nada más La zona segura Se ha redefinido Mira, mira, mira Mira la cantidad Estoy siendo atacada Creo que tengo alguien Disparándome dentro Vale, como esta Muy labiado Lanzo una granada De gas Muy labiado Ese brother La zona segura Se está moviendo Tengo miedo Se murió con el sangrado Loto Por favor Que difícil es controlar El arma Para hacer sprites Así es muy difícil O sea Si está tan lejos Creo que se mataron Al que dije Tocaron Si, de hecho No, se lo llegó Le dio tiempo a matarse Lastimosamente Ya Estás muerto Lanzo una granada Que nadie luce eso Por favor Están cayendo aquí De hecho Esos dos van a tener Uy, Dios Golpe enemigo A 36 kilos No me dispara En este juego Bugeado No me dispara ¿Me sigue sin disparar? No me dispara Es que no me dispara Es que no me dispara No me dispara Me sigue sin disparar Lanzo una granada De gas ¿Por qué solo me dispara esta arma? Ahora sí me dispara Lanzo una granada Lanzo una granada De gas Lanzo una granada Lanzo una granada Apoyo aéreo simulado Solicitado Este ya agarro la zona Es un cabrón Me voy a quedar aquí Esperando el de aquí Y luego voy a por el que está Dentro de la zona ¿Se muere? La zona segura Se arde Lanzo una granada De gas Tengo que adivinar ahora Ahora tú tienes que venir A por mí Está al fondo Subido por ahí Tiene que venir A por mí Y voy 40 kills Partida con la BSS Nada mal Nada mal Fue toda la partida En el puto Sentry Con full PPP Qué locura Qué locura Pues nada gente Partidita con la BSS Modo incendiario Díganme ustedes Qué opinan La verdad Yo soy sincero Prefiero mil veces Mi M700 Antes que el BSS No está mal Va a ser un arma Que Alguno a lo mejor Le gusta Y va a tener Su público Pero no es como Mi arma top Todavía sigue siendo M700 Mi arma top Así que nada gente Espero que les haya gustado El video Si ha sido así No olviden de regalarme Su rico like Y nos vemos En la próxima Chao